este es el adorno que vamos a tejer hoy se vienen las fiestas hay que estar preparados tejemos una fila de cadenas de grande lo que quieras y unimos primera y última para qué o por qué porque necesitamos un punto de enganche con nuestro adornito y este va a ser el punto de anclaje que no lo necesitamos no lo ponemos vale dejemos cuatro cadenas para tejer en puntos altos dobles dentro de esa misma cadena de unión del primero con el último cinco puntos altos dobles más y digo cinco de primeras después cuando ya sepas a lo mejor tienes que poner más o menos según que tú quieras ok dejemos hasta seis puntos altos dobles porque las cadenas iniciales se consideran tres cadenas de separación y volvemos a repetir la operación dentro del mismo punto otros seis puntos altos dobles así vamos a repetir todo el tiempo vamos a poner puntos deslizados al quiera del tejido para llegar a las al hueco de cadenas y en las cadenas repetimos esto mismo que hemos hecho pero disminuyendo un punto alto doble es decir en esta fila ahora te queríamos cinco en la siguiente cuatro en la siguiente dos vale y tenemos nuestro adorno tejido pero atención si lo quieres hacer más grande o más pequeño controla tú cuántos puntos tienes que poner ok bueno pues este es el sencillo adorno que yo te traigo hoy te cuento si vas a mi blog vas a poder encontrar además de muchos adornos una explicación más detallada del paso a paso también estarán en youtube así que sígueme para tener más ti